Te quedes conmigo si es por lástima Te quiero a mi lado si no sientes amor Hace mucho vengo sintiendo ese frío en tu mirar Te aseguro que tanto frío produce un gran dolor Cuando dices que soy culpable de tanto desamor Ya no valoras ni los detalles que yo te doy Has rotado con tus desprecios en mi toda ilusión Por eso pienso que tú te alejes y será mejor Te quedes conmigo ahora mismo te digo vete Si te quedas aquí lastimas mi corazón Es momento de buscar otro cariño Y con tu ausencia lo voy a lograr Por eso te digo vete será mejor No te quedes conmigo porque si lo haces Te juro, te juro que también te eres frío Porque dices que soy culpable de tanto desamor Ya no valoras ni los detalles que yo te doy Has rotado con tus desprecios en mi toda ilusión Por eso pienso que tú te alejes y será mejor No te quedes conmigo ahora mismo te digo vete Si te quedas aquí lastimas mi corazón Es momento de buscar otro cariño Y con tu ausencia lo voy a lograr Por eso te digo vete será mejor Es mejor que te vayas Vete 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 Si te quedas aquí lastimas mi corazón Si te quedas aquí lastimas mi corazón Es momento de buscar otro cariño Y con tu ausencia lo voy a lograr Por eso te digo vete será mejor Gracias por ver el video